¡Mamá, ¿me das mis vitaminas? Mami, ya me toca mi ácido fólico. Tus hijos nunca te pedirán lo que quisieras darles. Complementa su alimentación con Petit Sul Lala, que es rico en lo que necesitan y rico en sabor. Petit Sul Lala, nutrición para todos los días. Alimentamos toda la vida.